Bueno, continuamos, estamos en la 99.9, está en línea la licenciada de psicología Romina Barrenechea. Romina, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por haber aceptado esta conversación que, bueno, está motivada en un tema que va tomando, digamos, estructura legal en el mundo. Recientemente España ha sancionado una ley de muerte digna o muerte asistida. Hay otros países que ya han avanzado en este sentido. Y usted ha escrito un trabajo que lleva por título de suicidio asistido, eutanasia y muerte digna en Argentina. Cuénteme cuál es el marco legal a este respecto en nuestro país, porque es un tema, diría, poco expresado o poco significado, por lo menos en el plano de los medios. Sí, ¿qué tal? Bueno, te comento un poquito sobre esto. En relación a este artículo que vos decís, es un artículo que escribí hace ya un tiempo bastante. Si no me equivoco, fue de 2012, que fue cuando se hizo este cambio en relación a la ley, ¿no? Bueno, en este artículo de lo que se habla son principalmente sobre lo que tiene que ver con la modificación a la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente, y el marcado en esta ley, la ley de muerte digna, que es la 26.742, viene a modificar algunos incisos o algunos artículos de esta ley anterior que te decía. Por otra parte, este artículo también habla de tres conceptos distintos, como vos recién mencionabas, esto que se aprobó en España, si no me equivoco es algo diferente a esto que tiene que ver con la muerte digna, porque se diferencia de la eutanasia y se diferencia también de lo que es el suicidio asistido, ¿sí? Estos son tres conceptos completamente distintos y se enmarcan en legislaturas completamente diferentes. No sé, la eutanasia, por ejemplo, tiene que ver con la muerte en sí misma, ¿no? Con el consentimiento, o si no, el consentimiento de la persona. Y esta muerte se va a dar a través de una acción o una omisión que acelera dicha muerte, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de una persona que está padeciendo algún sufrimiento o alguna enfermedad incurable, bueno, esto sería con voluntad de la persona desde el punto de vista de la eutanasia. Pero también tenemos el ejemplo de lo que es, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados que se practica lo que es la pena de muerte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la eutanasia no está siendo consentida por la persona porque hay una legislatura superior que está decidiendo por él. Entonces, bueno, ahí se habla de dos cosas diferentes. Después, lo que tiene que ver con el suicidio asistido, es la persona misma la que de algún modo se quita la vida y esa persona está asesorada por un tercero o por una otra persona sobre los métodos a utilizar, ¿cierto? Y finalmente, lo que nos interesa, que es lo que vos hablabas recién, tiene que ver con la muerte digna. Y en este caso, lo que está marcado en la ley es que la persona puede rechazar la aplicación de algún procedimiento, ¿no es cierto? Y este rechazo en realidad tiene que ver puntualmente cuando ese procedimiento sea desproporcionado en relación a la mejoría de la persona. Por ejemplo, en una determinada enfermedad, como te decía antes, donde es algo incurable o donde ese procedimiento genere algún sufrimiento intolerable. O sea, que se tienen que dar estas dos cuestiones para que la ley pueda ser aplicada. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Me gustaría en ese sentido precisar. Es decir, hoy en Argentina una persona que afronta una enfermedad terminal que la está consumiendo puede pedir una asistencia para muerte digna. Exactamente. Exactamente. Porque la persona tiene derecho a lo que se denomina autodeterminación o autonomía de la voluntad. Así, esta ley que yo te decía, que es la 26.742, habla de estas cuestiones. De la autonomía de la voluntad y aceptar o rechazar determinadas terapias, como bien decías recién. Claro. Por otra parte, nos habla también del consentimiento informado, que eso también es muy importante y me gustaría mencionar porque, bueno, los agentes de salud tenemos la obligación de informar a nuestros pacientes sobre los procedimientos, sobre los tratamientos y sobre los motivos y también cuáles serían las aceptaciones que serían producidas si esos tratamientos no se llevaran a cabo, por ejemplo, ¿no? Esto que vos decías, si la persona, por ejemplo, rechaza o no acepta el tratamiento indicado, bueno, tiene también que saber cuáles serían esas consecuencias. En ese sentido, la persona también tiene que afirmar lo que es el consentimiento informado. Así que, bueno, eso me parece también que es importante resaltar en función de lo que estabas comentando recién. Claro, sí, sí, por supuesto, pero la verdad que cuando empiezo a hacer searching por estos temas, y ahí fue donde encontré tu artículo de 2012, me doy cuenta primero que hay muy pocos publicados en Argentina y que el tema, yo creo que estamos sorprendiendo en este momento a los oyentes de la 99.9, porque esto es algo que no se habla en nuestro país, no tiene exposición pública, y es una dimensión de ley al respecto de las decisiones autonómicas de la vida que es muy impactante. Sí, ciertamente, en esto que decís, realmente es algo que, si buscás, hay poca bibliografía, sería bueno también quizá, es también, lo que pasa es que en realidad hay como una conjunción de leyes, hace poco también hubo una modificación al Código Civil y Comercial. Y hay una cantidad de leyes que tienen que ver con esto, que puntualmente estamos hablando básicamente de lo que tiene que ver con los derechos humanos, y con el espíritu de estas leyes, que tiene que ver también con la autonomía, con la libertad, con el poder de decisión, junto con esta ley, por ejemplo, también tenemos la ley de salud mental, que también tiene en su espíritu esto de los derechos humanos, por supuesto. Entonces creo que lo que vos decís, sí es cierto, no se habla demasiado en este país sobre esto, es algo más como que queda escondido, ¿no? Esto de la eutanasia parece que no podría ni siquiera ser pensado, porque como decís, hay muy poquita bibliografía sobre estas cuestiones. Pero bueno, la realidad es que es muy importante que se pueda dar visibilidad a esto, porque son cosas que nos atraviesan. De hecho, una de las cosas que también dice la ley que te mencionaba, es que la persona puede dejar directivas anticipadas. Esto también es importante a tener en cuenta, ¿no? La persona puede dejar expresado qué es lo que desea en caso de todo lo que hablábamos recién. Claro, bueno, es increíble, digamos, por ejemplo, ¿no? Estamos en los días, las horas de las definiciones que se han dado en torno a la ley del aborto, con todo lo que ocurrió. Sí. Y estamos, de alguna manera, yo me atrevo a decir, ignorando la existencia de un marco de acciones legales vigentes, que pasan como absolutamente... Porque inclusive he conocido algunos casos, no de modo directo, pero referencia. Dice, no, dice, los doctores tomaron con la familia la decisión de ponerlo a dormir. Pero se dice en voz baja, ¿no? Como casi al borde de que estoy haciendo algo ilegal. Cuando tenés un marco legal muy establecido en el término de lo que la ley dice a este respecto. Sí, la verdad es que sí. Aparte, vos pensá que estamos hablando, como yo te decía, si yo no me equivoco, estamos hablando del 2012, la promulgación de esta ley que viene a modificar la ley de los derechos del paciente. Y es muy concisa en lo que tiene que ver con la letra de la ley, ¿no? Donde nos indica claramente cuáles serían las cuestiones que están ahí indicadas en función de que esta ley pueda ser solicitada o solicitada, no, pero que uno pueda... Que los estatutos de la ley apliquen. Exacto, uno pueda servirse de esta ley para determinadas situaciones. Sí. Sí, la verdad es que sí. Mira, la... Que sea en la fecha que estamos... Estás ubicada en tiempo, porque el decreto reglamentario se promulgó el 5 de julio de 2012. Sí, ahí está, sí, 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 sí. Claro. Bueno, la verdad que interesante, un tema para avanzar. En realidad la ley es del 19 de noviembre de 2009, y hoy pensaba en esto, ¿no? ¿Cuándo promulgará el Ejecutivo el decreto reglamentario de la ley votada ayer en el Senado, no? Sí. A este respecto. Perfecto. Mirá vos, la ley 26.529, que regula la muerte asistida en la Argentina, se sancionó el 19 de noviembre de 2009, pero se promulgó el 5 de julio de 2012. Ya mantiene. Estas leyes vienen, como te decía, de la mano, de todas leyes que avanzan y tienen un avance realmente enorme en la ampliación de los derechos de las personas, ¿no? La ley de derechos del paciente. Vos pensá que hay un cambio de paradigma enorme en función de este tipo de leyes, porque nosotros estamos pasando de un paradigma que tiene que ver con un sistema más bien paternalista, médico hegemónico, a un sistema que tiene que ver con la autodeterminación, con pensar al sujeto como un sujeto de derecho y no simplemente como un objeto, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de paradigma realmente tiene dimensiones enormes y es lo que vos decís, queda completamente invisibilizado. Sí, absolutamente. Hay muchas leyes que van de la mano con esto, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, para seguir conversándolo, te agradezco que hayas accedido a ilustrarnos sobre este tema, que debo decirte que me sorprendió muchísimo cuando, buscando documentación al respecto de la sanción de la ley de eutanasia en España, que tuvo un debate público muy fuerte y muy alto, me encontré con algo que, bueno, suele pasar, ¿no? Que uno lo tiene frente a las narices y no llega a advertir que está. Así que, desde ya, muchísimas gracias, Romina, por este tiempo. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. La licenciada de Psicología, Romina Barrenechea, estamos hablando de esto, de la muerte digna y una ley que data de 2009, que el Ejecutivo en Argentina instrumentó en 2012. Estoy seguro que estás absolutamente sorprendido del otro lado, escuchando y compartiendo esto. Ya continuamos. Gracias. 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 Gracias.